El alquiler de la policía Los dueños de locales nos cobran 18 mil pesos, más mil pesos para la policía. Nosotros nos arreglamos con la policía, el dueño de local que arregla con la policía. En la semana de mayor venta del año, esta es la situación que se está viviendo aquí en ONCE. Fíjense ustedes, después de la protesta de los manteros, todavía hay locales que tienen su persiana baja. La policía está por todas partes. Los manteros están en la vereda de enfrente, esperando que les devuelvan su mercadería. La situación es de extrema tensión. A ver, yo entiendo que la gente tenga que trabajar, pero las inspecciones son las a los locales, los impuestos son a los locales, entonces nos da un poco de bronca. Ustedes son los que dan trabajo, tienen empleados. Exactamente. Ojo, no digo que no tienen que laburar, pero es así. Estamos en desigualdad de condiciones nosotros. Hoy a la mañana no hay más mercadería. Hay gente que tiene familia, y yo tengo cuatro hijos. En diciembre con esta fiesta, no sé si pensó la justicia por esta cosa, o la justicia piensa por eso nada más. En la vida hay pobre, hay lo que tiene plata. Del otro lado del vallado está la justicia retirando las cajas con mercadería ilegal. De este lado están los manteros, que quieren recuperar esa mercadería. Pero a lo largo de estos 150 metros, hay decenas y decenas de locales que no pueden trabajar. Por eso el clima de bronca se percibe en todos lados. ¿Cuánta mercadería tenías vos en este depósito? No sabía, de verdad no sabía. No puede decir la calidad o la... Pero una gran cantidad, una gran cantidad. Sí, todo lo que tenía, lo llevaba. La fiscalía, lo que quiere, yo me voy a robar. En los senegales se van a robar la gente. Ellos no quieren gente que está trabajando. Y otras cosas, aquí en ONCE, todos son ilegales. No solo los senegales son ilegales. Todos los comerciantes son ilegales. ¿Por qué decís que son ilegales los comerciantes? Está claro, todos los negocios hay mercadería. Turucho, todo es turucho. Todos los negocios van de turucho. Ellos dicen que venden mercadería ilegal, pero que ustedes también venden mercadería ilegal. ¿Qué contestás a eso? Nosotros no vendemos mercadería ilegal. Todo lo que vendemos son mercadería con Cuit, con Cuit, todo lo que fabricamos, compramos, es mercadería ilegal. Ellos venden marca. A nosotros el espacio público viene porque ponemos un maniquí afuera, nos reclaman, nos hace problema. Pero ellos se ponen con sus marcas ahí y nadie le dice nada. Entonces, la verdad es eso. Nosotros cerramos, ellos venden, también tienen oportunidad de vendernos. ¿Pero en el mismo horario te parece que es una competencia? No ilegal, no ilegal va, desleal, digamos.